Venga va Reus, a por el dragón Reus Reus A por el dragón Vamos empanado Dale Tenemos que ir a matar al dragón ya pasando Minecraft Cuidado, cuidado, cuidado Llego, 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 llego Y hago el puente, hago el puente Vale, ayúdame, ayúdame a destrozar esto Que viene, cuidado Cuidado ahora Reus Ahora Reus Dale Dale Pero dale tío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Que vas a morir No No Yo me lo cargo Yo me lo cargo Muere No Dios ¿Qué ayuda es esa? Pero que hemos muerto Y no tengo nada ¿Qué has conseguido aquí? Es que lo he conseguido, Víctor Lo he conseguido He conseguido mi waifu ¿Qué? ¿Cómo? ¿Has conseguido una waifu? Esto mola más que un ojo de él Todo este rato estaba jugando Claro, todo este rato estaba jugando al chemistar, chavales Lo he conseguido por fin Creo que me... Oye, ¿por qué no me quiere? Quiere que me he enamorado Me he enamorado No, 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 pero igualmente quiero todas mis cosas de amante Dame las Reus Escúchame una cosa, Víctor Instálate en tu iPhone En el chemistar yo no tengo mi Android Instálatelo tú en tu iPhone Y allí puedes conseguir todas las waifus que quieras Pero que yo no quiero waifus Quiero que me devuelvas todos mis ojos de ENT Que tenía 23 Bueno, mira, vamos a llegar a un acuerdo A ver Si le ganas... No, va a joder Si le ganas al dragón de nivel 20 Te devuelvo todas tus cosas ¿En dónde? ¿En el chemistar? O sea, es que si gano al dragón ¿Sí? Me devuelves... Me picas mis armaduras de protección Me recuperas mis ojos Y todo lo que tenía Todo, todo, todo ¿En serio? ¡Vamos! Y encima yo también podré tener una waifu Eh... Mucho mejor, Víctor Tú vas a ser la waifu ¿Qué? Yo seré la waifu en serio Por fin Así no tendré que ir detrás de las waifu Porque no me hacen ni caso Aunque yo ya estaba haciendo bastante gimnasio Para ver si me podían confundir en chicas Cállate ya, anda Mira, instálate ya el... Alchemistar en el móvil Que es gratuito Venga, vamos a jugar Que no, que no, que mira Pero que tengo hasta falda No cuela Que no, vamos Vale, pues voy a ser una waifu Alchemistar Me descargo el juego Yiii Estoy ¡GALA! No me digas que soy un de waifu Bueno Más o menos Más o menos, Víctor Me encanta Oye, pues me ha cambiado un poquito la voz Soy un poquito más waifu, ¿no? No, soy un poquito de cringe, ¿sí? ¡Eh! Esto no Que no esto Bueno, mira Voy a matar al dragón Para que tengas que ir a pillar mis propios diamantes No vas a llegar a ganarle así Que bueno, dale a que te explora, explora Claro que sí Pero antes de ir a la zona del dragón Tengo que aprender a jugar Así que... Voy a hacer una misión más sencilla Pero me encanta que sea el estilo de anime ¡Eh! ¡Ahí está mi waifu! ¡Nivel uno se verás tú! ¡Ay una chica ángel! ¡Vale! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Qué guapa soy! ¡Bien! ¡La primera vez que puedo decir eso! ¡Hola! ¡Es una batalla! ¿Cómo se juega esto? ¿Y por qué hay tantos monstruos? ¿Tú sabrás? Esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba Me mola porque soy una waifu pero... ¡Me siento un poco débil! ¡Brios! ¡Ayúdame! ¡Qué venena por mí! A ver... ¡Qué vienen! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tío! No... No tienes que ir por los colores Por los colores no... ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya pillo! ¡Vaya! ¡Tengo que unir las casillas del mismo color! ¡Para hacer un ataque múltiple! ¡Exactamente, Vitor! ¡A ver! ¡Hala! ¡Soy la waifu más poderosa! ¡Hala! ¡Suscriba! ¡Estoy chata! ¡Vale, pero! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Me acabo de perder? ¡Has perdido paquetes! ¡Es que no la has subido de nivel al personaje, Víctor! ¡Estás peleando solo con una waifu! ¡Soy una chica noob! ¡Estoy en el nivel 1! ¡Anda! ¡Mira! ¡Abajo en formación! ¡Al lado de formación! ¡Aurorian! ¡Oh, claro! ¡Está en el nivel 1! ¡Soy waifu noob! ¡Soy una chica noob! ¡Pues claro! ¡Abajo a la derecha te sale el botón de mejorar! ¡Tienes que mejorarla para poder jugar! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¿Y qué nos mejora esto? ¡Pues dándole orbes! ¡Nivel 11! ¡Nivel 14! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que suba el nivel máximo! ¡Dios! Creo que la acabas de liar. ¡Creo que me has dado el poder! ¡Para ganar! ¡No! ¡Ay, esos ratillas! ¡Ahora sí que estoy lista! ¡Ya soy una chica pro! ¡Soy la waifu más pro de Alchemistars! ¡Mira, vas a flipar, eh! ¡Vas a flipar! Bueno, a ver, estoy bastante listo. Hay que intentar unir las casillas, pero las mías son de elemento eléctrico, así que tendría que pillar los amarillos. Pero no puedo. Así que creo que esta vez voy a ir. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A por los rojos! ¡Vamoooos! ¡Dime que no muere ahora! ¡Dime que no muere! ¡Dime que no muere! ¡Dime que no muere! ¡Dime que no muere! ¡Me muere! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puedo hacer otro turno! Vale, me piro, me piro, me piro, me piro. Vale, dime por favor que no muere. ¿Me voy aquí? Mejor aquí, yo creo. ¡Aquí puedo activar mi habilidad! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Me los cargo! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Se acercan Reus! ¡Se acercan! ¡Hola! ¡Tengo una habilidad! Pero no la puedo activar aún. No puedo usarla, no puedo usarla, no puedo usarla. ¿Qué hago? Vale, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Me piro de aquí, me piro de aquí. ¡Que veamos mi Reus! ¡Tío! ¡Déjadme en paz! Voy a activar la habilidad, ¿vale? La activo. Pues muy bien. ¡Ahí está! ¡La habilidad de mi waifu! ¡Soy una waifu pro! No soy tan pro. ¿Y ahora qué hago? No soy tan pro, no soy tan pro, no soy tan pro. ¿Cómo qué hago? Por el rojo, va. Te doy un consejo, por el rojo. Por el rojo. Por el rojo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí! ¡Una a la derecha! Ahí, 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 ahí. ¡Vale! ¡Una cargue! ¡Corre! ¡Aguanta! ¡Es imposible que gane! Por el verde, por el verde. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Abajo, aquí, 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 aquí y ahí. Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. ¡Vamooos! ¡Poder! ¡Me waifu! ¡No! 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 ¡Me he perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío, que es imposible! ¡Si lo he hecho lo mejor que he podido y no se puede! ¡Qué saco! Bueno, Víctor, venga, si quieres puedo ayudarte un poquito, Víctor. ¿Qué dices? ¿Cómo, cómo, cómo? Te presto uno de mis personajes para que pelee contigo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¿Cómo se hace? Dale, mira, a la derecha del todo, en el último más. Dale, aquí. ¡Hola! ¡Pero esto que es, Rius! ¡Cómo no me habías avisado! ¡Es el cocodrilo saca muela! ¡Es un cocodrilo! Ahora sí que ganaré. ¡Ahora sí que es el más pro! ¡Mira mi cocodrilo, chaval! ¡Eres un pedazo, cocodrilo! ¡Vale, ayúdame, Rius! ¡Ayúdame! Ahora sí que nos lo cargamos. ¿Dónde? ¡Pero, Rius! ¿Dónde estás? Estoy a la derecha, estoy en tu equipo, en tu equipo. ¡Mira, mira! ¡Estoy a la derecha! ¡Aló! Vale, ¿esto cómo funciona? Tú eres del poder rojo, ¿no? Yo soy poder rojo, así que los... ¡Mira, mira! ¡Está perfecto! Porque vamos a poner el rojo y nos lo vamos a cargar a todos. Nos cargamos a todos. ¿Dónde? ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Me boté un cocodrilo! ¿Y tienes habilidad? ¡Sí tienes! ¡No! ¿Qué? ¡Nos acabamos de cargar! ¡Ya hemos ganado! ¡Vale! Nos cargamos... ¡Eh! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Pah! 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 ¡Me revienta! ¡No sé si ha sido buena idea! ¡Vamos por el verde! ¡Por el verde! ¡No! ¡Si! ¡Pah! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Y ahora por el azul! ¡Ahora por el rojo ya está! ¡Le hemos matado! ¡Ya con el... ¡Y aquí no! ¡Papapapa! ¡Eso es azul, no rojo! ¡Pero he ganado! hay una siguiente ronda no fastidies y aquí que hacemos Vamos a la derecha, en rojo, eso es hacia abajo, a la derecha Vale, pero no me sirve, me sirve No, no te sirve Así, sí, 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 nos lo cargamos Nos lo cargamos ¡Vamos, Ríos! ¡Tira tu habilidad! ¡Sí! ¿Cómo? Vale, 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 vale No, 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 no A ver, a ver, no quiero morir Usa mi habilidad, usa mi habilidad, usa mi habilidad Vale, espera, tengo Mi habilidad es más cheta, mira, 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 mira Creo que me lo cargo ¡Juicio terercial! No lo hemos dado a nadie, Víctor, con mi habilidad sí Mi habilidad es más cheta del mundo ¡Lanza tu habilidad, Ríos! ¿Puedo elegir una dirección? Yo elegiría hacia abajo que están todos los bichos No, 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 hacia abajo ¡No! Que los bichos nos matan La diagonal de abajo, la diagonal de abajo En la cabeza del... ¡Ay, ay! Es una caca Mejor esta, si nos cargamos a este, ¿no? Vale, venga, dale, 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 dale Iniciar, abajo, iniciar ¡Inicio tu habilidad, Ríos! ¡Mátalo, por favor! ¡Pum! ¡Sí! ¡Es el mejor! Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a poner azul? Yo ahora... Yo ahora voy a... ¡Me puedo pirar por el azul! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro, me piro! ¡Vamos! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tienes que matarlo, Ríos! ¡No! ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por el azul, por el azul y ganamos Por el azul le pegamos tres veces Una, dos, tres Una, dos ¡Y habilidad! ¡Y ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo ir a por el dragón! ¡Soy el más pro! ¿Qué decías, el listillo? ¿Qué decías? Es... Bueno, serás el más pro Pero no tienes los... Todos los personajes que tengo yo, chaval ¿Cómo te doy al personaje? ¿De verdad? ¿Cómo tienes tú ese personaje? Sí, soy una waifu ¿Cómo? ¿Cómo? Que si le doy a recluta... Voy a reclutar... Más personajes... Sí, a ver... Tampoco es así como... ¡Y no me ha dicho nada! ¡Pero es que hay muchas personas! ¡Hola! Reclutamiento exclusivo para principiantes ¡Ya soy un principiante! ¡Puedo pillar más personajes! A ver... Aquí están las waifus A ver qué más hay... ¡¿Qué?! ¡Un mamadísimo! ¡Yo lo quiero yo! A ver, a ver, a ver... ¡No me digas que puedo descubrir todos estos personajes para luchar contra el dragón! ¡Los necesito! ¡Pues claro! Primero quiero más compañeras waifu ¡Voy a abrir 10 jugadores! Porque tengo un montón de dinero Así que... ¡Le doy! ¡Confirmo! Y... ¡Ay, tengo que bajar la palanca! ¡Para conseguir! ¡Mis personajes! A ver, a ver, a ver... ¿Qué te ha tocado? A ver, a ver, a ver... ¡He abierto 10, eh! ¡Tres estrellas! ¡Eh! ¡Voyano blanco! ¡Me están llamando chiquito! ¡Vale, que no está muy alto! ¡Pero yo quiero una waifu! A ver... Dime que esta es una waifu de cuatro estrellas ¡Cuatro estrellas! ¡Pero este quién es! ¡Que yo he abierto waifus! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Quiero waifu! ¡Un momento! ¿Este qué será? ¡¿Qué?! ¡Este es un gato! ¡Un gato oscuro! ¡Es un gato oscuro! ¡Es un genix oscuro! ¡Cómo mola! ¡Esto sí que mola, eh! A ver, a ver si hay más... ¡Este dime que es una waifu! ¡Dime que sí! ¡Sí! ¡Una waifu! ¡Cómo mola! ¡Esta parece una waifu! ¡Un poco asesina! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Pero quiero una de nivel 5! ¡Así, ¿no? ¡Esto es nivel 3! ¡Eso! Mmm... ¡Un mensajero! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta nivel 4! ¡¿De 4?! ¡¿Qué?! ¡En serio! ¡Amor prisionero! ¡Queridas semillas! ¡Tu jardinera jola! ¡Hola Reus! ¡Es una jardinera! ¡Esta te da semillas gratis, eh! Pues esta me mola ¡Uy! ¡Ojo! ¡5 estrellas! ¡Arellas! 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 ¡Creo que me he enamorado! ¡No! ¡No! ¡Cómo mola! ¡Creo que el dragón no me va a durar nada! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Pero es que puedo abrir más aún! ¡4 estrellas más! ¡Ostras! ¡Mi chenny! ¡La justiciera, chaval! ¡Olo, olo! ¡Olo! ¡Olo! ¡Están saliendo todos super chetas! ¡Qué suerte! ¡Y con esto voy a ir a por el dragón! ¡Andas y suelos de nivel! ¡No sin antes pillar el magmamadísimo de Alchemistars! ¡Me voy a gastar todo! ¡Confirmar! ¡A ver si me sale! ¡Lo abierto! ¡Lo abierto! ¡Tiene que salir el magmamado! ¡Vamoooos! ¡Sch amón! ¡SSSsay! ¡Dime que es este! ¡Oh! ¡Dime que este! ¡Oh! ¡3 estrellas!.. ¡D transportation! ¡Este no es! Creo que me den más mamado! ¡Dime que este! ¡Si! ¡Uuuhhh! ¡Cómo mola, chaval! ¿Cómo mola esto? Pero yo quiero más cheeto ¡4? ¡ alsotras! ¡No! ¡No! No, 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 no me va a salir mamadísimo Dime que es este ¡No te va a salir, no te va a salir, un tigurón! Pues mola ¡Eeeeh! ¡Tres estrellitas! ¡No, el acén y ya lo tengo! Este sí que es, este sí que es, este sí que es ¡Que no! ¡Este sí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Sí, me ha salido, me ha salido! ¡No! ¡No es ese! ¡El es este, el hombre 8! ¡No, tío! Yo quería el mamadísimo Bueno, chavales, podéis intentar conseguirlo vosotros Y descargáis el juego con el link en la descripción Y entráis el código ALKEMISTARLATAM001 El que tenéis en pantalla ¿Por qué he dicho esto? Yo voy a matar a este dragón Creo que ahora sí que estoy listo para ganar ¡El dragón! Pues yo no te pienso ayudar, chaval Yo no te pienso ayudar ni de broma Ni de broma, no, 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 no Ni de broma, ni de broma ¿Por qué? Yo no quiero con los diamantes Que si lo gano tienes que ir a buscar los ojos de lente Sí, 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 sí A ver, bueno Tal vez no necesito ni tu ayuda Porque ahora he subido de nivel a los nuevos personajes Y tengo ¡Area! ¡Qué chica! Ahí está Y además, ¿sabéis qué? Que va a ser la capitana Me voy a poder convertir en esta waifu Esta sí que es waifu pro, chaval Pero es que no se lo es eso Puedo añadir cinco personajes ¡El tiburón! ¡Ostras! Madre de Dios El tiburón y el acénix ¡El acénix oscuro también! Y me falta una que voy a meter Esta, una de fuego Tiny One Ahí está ¡Perfecto! Y con toda la formación Iniciamos La vaca Así que estoy listo con todo el equipo Y soy la waifu más pro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ateniente el dragón, chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pedrin! Ya ves que me ha hecho daño nada más salir ¡Eso es trampa! ¡Pero no importa porque ahí tengo todos mis personajes! Vale, listo Puedo atacar por el azul ¿Crees que si voy por el azul? Mi capitana es verde, pero no importa Porque tengo un equipo Lleno de chetos Vámonos Ahí, 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 ala, ala ¡Dios! ¡Oye, me da la habilidad! Si de un copo le he bajado A 67% Me ha pegado un garrazo, me ha dejado Me ha pegado un cacho enorme Vale, pues voy a pillar los amarillos Ahora, ahí está Vale, creo que... Voy a hacerlo pro, voy a hacerlo pro Así, 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 así ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Flipa! ¡Máximo! Creo que me lo voy a cargar de un combo ¡Ahí está! ¡Combo de un super guay! ¡Sí, claro! ¡Oh, Dios! Vale, y ahora falta el ataque de la otra ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Un turno extra! ¡Uy, Dios! Si me lo cargo tienes que ir a por diamante ¡Uy, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Ahí está! Combo máximo, 1, 2, 3, 4, 5 Y me pido Me pido que no quiero que me pegue un garrazo ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Uy, esto es rojo! ¡Uy, esto es rojo! ¿Esto es rojo? Eh, no sé qué será No lo sé Es algo malo, ¿verdad? ¡Es algo malo! Vale, pues lo voy a ser llevar Tienes que caer dentro Tienes que caer dentro No sé, claro Caer dentro de lo rojo, ¿no? Ahí está Voy por el rojo Y esto es el máximo ¡Hasta aquí, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Revientale con mi poder de fuego! ¡Has caído dentro de lo rojo, tonto! ¿Qué dices? ¡¿Qué? ¡No! ¡Adiós! Pero si tengo todas las habilidades Y no me dices nada, ratilla Tengo todas las habilidades listas A ver, a ver, a ver Mi habilidad de la nueva waifu Le doy, le doy, le doy, le doy ¡Apostol! ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¡Qué locura, chaval! Ah, está dando fuerza Está dando potencia Eh... Pero... Pero no me he cargado al dragón Yo quiero cargármelo A ver, voy a hacer la habilidad De mi waifu noob ¡Adelante! ¡Vale! ¡Ostros! Casi me lo cargo, casi me lo cargo Me falta la habilidad de esta ¡No tengo más habilidades que lo maten! Bueno, da igual Creo que si voy por aquí Vale, me espero, me espero, me espero Iré por los rojos Vale, creo que si voy por los rojos Ahí está, no me mata Y ahora sí ¡Ahora más por los rojos lo cargas! ¡Está la carga, está la carga! ¡Pringao! Sí, Rius, yo no estaría tan contento Porque tienes que ir ahora al nether ¡Es verdad! ¡No! ¡Tengo que ir al nether ahora! ¡No! ¡No! ¡No te lo cargas! ¡No me 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 lo cargas! ¡Qué tonto es, de verdad! Si no, el ayudo no levanta ¡La habilidad del ciburón! ¡Vamos, loco! ¡Tribuché! ¡Me lo cargué con el ciburón! ¡Se lo ha cargado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Adiós! ¡No! Así que si os ha molado el juego Ya sabéis que podéis descargarlo Con el link en la descripción ¡Y nos vemos! Es que yo tengo que seguir jugando ¡Ah, Rius! Dime De mientras, ve consiguiendo mis diamantes ¡Oh, no quiero! ¡Voy a seguir siendo una waifu! ¡Adiós! ¡Adiós!